Creación y utilización de redes sociales profesionales a través de herramientas colaborativas, por ejemplo, Yammer, para habilitar nuevos canales de comunicación. Uno de los aspectos clave desde el punto de vista de la innovación es poder aprovechar el enorme potencial que nos da la diversidad en las organizaciones, donde cada uno representa una cara distinta de un cubo de Rubik, y son necesarias todas ellas para que el juego tenga sentido. Las nuevas tecnologías, como las redes sociales, nos permiten romper las barreras físicas existentes y nos ayudan a interconectar y aprovechar todas y cada una de las fuentes de talento que existen en una organización. En este sentido, herramientas como Yammer, Google o Facebook, aplicadas en entornos profesionales, son sin duda un soporte clave para conseguirlo, pero no suficiente. El siguiente elemento necesario para poner en marcha la inteligencia colectiva de la organización y aplicarla a la innovación, nace de una concepción distinta de liderazgo profesional, basado en líderes de proyectos más dinamizadores y facilitadores de la comunicación, en el reconocimiento y en el fomento por la participación de todas las fuentes de talento dentro de la organización. Sin duda, la figura de responsable de innovación tiene que ser un elemento a cuidar como parte de la implantación de estos procesos.